hola acompáñame en este unboxing abriendo paquete de este material que ordené en aliexpress esta plataforma que tiene varias tienditas que tú puedes escoger ordenas online y es más que nada vinil este material que se usa para hacer lazos moños como le digas son 30 hojas de piel sintética para hacer lazos para las princesas para las nenas y la mayoría son escarchados algunos estampados y de tela gruesa ya que en mi anterior unboxing de aliexpress te invito a que lo veas pues la mayoría era para hojas lisas y ahora encargue mucho de glitter acompáñame miren qué hermoso este es diseño de encaje lo hay en varios colores yo ordené este como azul con morado pero también lo hay en otros colores este está hermoso la hoja es gruesa trae escarchas se ve brilla está muy muy bonito me encantó porque este está buenísimo para hacer lazos muy buen material este es tornasol puedes ver ahí este trae textura está muy muy bonito con esos reflejos de arco iris y también el material es grueso este es escarchado trae brillos y trae estampado de flores es amarillo y pues las medidas la mayoría son de 29 centímetros por 21 miren qué bonito me ha gustado mucho porque puedes combinar muy bien este material este es colores pasteles rayas que trae hay glitters también está muy bonito este otro que te voy a mostrar es de charol estas rayas yo este lo encargue porque voy a hacer un diseño como con mezclilla un outfit que tiene mi hija y las otras hojas son más gruesas este tiende a ser más suave la tela que trae por atrás pero está muy bonito este es verde estampado trae ahí esos dibujitos que voy a combinarlo trae un escarchado muy fino y este es de lichy este es un verde muy muy oscuro como el verde militar algo así y pues así lo necesitaba yo es lichy aquí te muestro otro de charol este es rosa rosa pastel como rosa de bebé con estos lunares blancos del mismo material que el azul de rayas este otro es rojo de canutillo como le decimos en méxico está muy muy bonito se ve muy elegante y este si es bastante grueso la parte de atrás es como lona este es un paquete de unas piedras que te muestro al final abramos este otro paquete que es también de un solo proveedor en la descripción del vídeo en la cajita te dejaré los enlaces los links para que pues si gustas puedes ver tu este material directamente por si te interesa bien este proveedor envió este de arriba así me ha gustado mucho para proteger el material al momento de ordenar así creo que de arriba de 6 o de 10 te sale free shipping es algo bueno para saber pues encargas uno o dos tienes que pagar shipping y pues ya es mejor comprar un poquito más y te ahorras el shipping 29 centímetros por 21 este es de glitter trae unas incrustaciones de lentejuelas muy fuertes como colores neón está muy muy bonito se ve padrísimo es grueso son bastantes acompáñame miren este es como un verde limón es igual que el otro de glitter escarchado miren que bonitas lentejuelas me ha gustado mucho este es blanco y este es como verde limón el material es grueso la mayoría cuando son escarchados tienden a ser gruesos este es lila es igual al otro esas se ven hermosísimas esas lentejuelas grandes de verdad que en los diseños de los lazos de los moños se van a ver hermosos esos moños yo lo hago personal para mí pero para ustedes las que venden que tienen su negocio uff está genial este material de verdad que si se los recomiendo este es otro de glitter está bien bonito trae esas lentejuelas que se ven en tonos pasteles cambian como holográficas creo que si se dice y está muy bonito este es como un rosita lila creo que es lila ok viene el rosa si es grueso la parte de atrás es como de fieltro como de mezclilla lona este es rosa es igual que la anterior este es lila y el otro es rosa con esas lentejuelas de corazones holográficas se ve hermoso muy bonito estas son de escarcha gruesa muy bonito es un rosa bastante fuerte y bastante grueso muy muy bonito bastante trae bastante como se diría dureza o sea está bien grueso no está flácido el material no es flexible está muy muy bien se los recomiendo para sus diseños este es amarillo y es igual que la anterior es gruesa es grande la lentejuela esa escarcha es grande y este es un lila morado ya ven que estos colores muy apropiados para primavera para el verano puedes hacer muchas combinaciones este es como confeti varios colores también está muy bonito es escarchado este es un se siente como muy fino el escarchado y trae ahí unos corazones la verdad está muy delgado este material está delgado no sé al momento de hacer los moños luego les comparto mi experiencia pero es importante leer a veces la descripción del material que vamos a ordenar porque este sí está muy muy delgado creo que atrás debe decir que viene como en fieltro que significa que está gruesa la hoja de atrás pero si está muy delgado pero si está muy delgado este es gris es el mismo que el anterior pero el fondo es gris trae corazones beige celeste rosita pero está muy bonito el diseño para hacer varias combinaciones este es de remolinos el diseño a esos colores tan bonitos pasteles que trae y trae bastante brillo bastante glitter y el material es grueso la parte de atrás y está buenísimo buenísimo de verdad este es de charol y suave el material este otro que te voy a mostrar es de glitter está muy bonito el diseño con los arcoiris y trae bastante brillo hay en varios colores y pues yo yo ordené este este fue que a mí me gustó pero hay otros colores también disponibles este es igual como te digo pero este es más grueso el otro tiene ser más suave la parte de atrás hace la gran diferencia por eso es muy importante que que leamos la información la descripción de lo que vamos a ordenar es algo que yo he aprendido que a veces pues no pongo atención y miren este es más flexible este está más más firme por el filtro que trae atrás creo que así se llama la mezclilla como lona pues tiende a estar más mejor para los lazos para los monos este es como si fuera plástico lo que trae ahí ese brillo y también ahí trae unas lentejuelas color neón muy muy bonitas esta malica padre material este también a la hora de hacer los moños de hacer los diseños pues para mí que soy como digamos primeriza este es algo que estoy aprendiendo y cuáles se manejan mejor este es de charol rosa neón tiene bastante brillo es liso este otro es color amarillo neón es liso la verdad que si está muy bonito los colores para el verano este es verde verde limón este es pero es holográfico y es de margaritas el diseño y trae un plastiquito para protegerlo para que no se raye la verdad que si está buenísimo el material está muy bonito para que hagas tus diseños este es como mezclilla bueno el diseño la verdad no es mezclilla es bastante oscuro no encontré la verdad ya estaba agotado la mezclilla más clara pero bueno me sirve mucho para el diseño que voy a hacer bueno aquí son las piedras en el paquetito pequeño piedras este diseño cuadrado y las otras como ovaladas este es todo mi material muchas gracias por haberme acompañado dios me los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto no 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 no